Bueno, estamos a 50, 75, ¿no? 50, 75 y 100 Estamos a 50, 75 y 100 No voy a medir porque entre las ramas y tal Aquí hay un coñazo La chapa, cada una de las chapas mide 30 por 30 Entonces voy a poder calcular a través de la retícula La distancia a la que estamos Voy a ver que la de 100 metros me va a cubrir exactamente 3.002 ¿Vale? Que esos son 100 metros Entonces, voy a disparar a 50 metros con el JSB de 18 grain A 75 metros con el Slug de 21 grain Y a 100 metros con el Slug de 23 grain A ver qué sale Bueno, empiezo Empiezo por el JSB No, no, ¿tú qué vas a hacer? 75 No, no va a hacer un grupo la de 75 que es la amarilla, ¿vale? Ahora ya lo veremos No he centrado a 50, a 50 no la he centrado Pero bueno Se está yendo a la izquierda Porque antes he estado tirando con el Slug Y el Slug se me va a la derecha Entonces la centré antes Así que... Aquí el Slug se me va a hacer un choc Venga, pego otro y nos vamos a 75 metros, y si no se hace el vídeo muy largo. Perfecto, eso puede ser más o menos una moneda de 10 céntimos, 5 céntimos, una cosa así. Vale, ahora quito el JSB y cojo el 21 grain. Creo que tenía aquí apuntado que eran... ... 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 Apigado en el mismo sitio. Devo 3 en el mismo sitio con el 21. En el mismo sitio. Excepción de 1, tío. Nos vamos a los 100 metros. Dejo el 21 y cojo el 23. Venga, vámonos a los 100 metros. ¿Ven fin? Venga, vámonos. Venga, vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este cañón es una maravilla porque es que lo tira todo. Lo tira todo. Bueno, aquí está el de los... Lo diré. A ver, un segundito. El de 50 metros. ¿Vale? Aquí hay 6... No sé si han sido 6 o 7. 6 o 7 disparos. Que una moneda de un céntimo cubre todos menos uno. No sé si han sido 6 o 7. Mínimo han sido 6, seguro. Y ese de abajo, pues, se me ha ido. Y los otros, pues, la verdad que sobra moneda... Sobra bastante moneda. A excepción de ese. Me cago en la leche. Vámonos a 75 metros. Venga. A ver, voy a subir esto un poquito. Ese grupo de arriba es el que yo he hecho. Voy a coger una moneda de un euro. Aquí están... La pena es este que se ha escapado. Aquí hay 4 tiros. Una moneda de un euro. Tapan 4 tiros perfectamente. Y ese de ahí... Este de aquí se ha escapado. A 75 metros. Y ahora vámonos a los 100. Han sido también 5 tiros. Y... Igual. Se ha escapado uno. Y los otros... Estoy viendo que están aquí. Pues... Una moneda de un euro. Casi cubre... A ver, ahora. Una moneda de un euro. Casi cubre... 5 tiros. Ya sabemos lo de la chapa. Que se abre mucho más el impacto en la chapa. Y... Y... Y nada. Vosotros muchas veces me habéis dicho... Alejandro... Ale, ¿dónde apunta? Yo desde la escope... Estoy viendo... Los impactos. Entonces... Siempre apunto alguno. ¿Vale? Lo que pasa es que la escope no se ve... Como yo lo veo. No se ven estos impactos... Como yo los veo. Entonces, bueno. Estos son 100 metros. Ahí hay 4 tiros. Los cubre una moneda prácticamente de un euro. Y ese que se escapó. Así que nada. Genial. Vamos a seguir probando.